Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó otras o que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Mezclando en Vivo, Alex Ferreira Llevo una hora en el bar y no llegaste a la cita ¿Será que se te olvidó otras o que no querías? Tal vez de mí no pretenda nada y yo estoy loco por estrenarla Gente que viene y que va y yo estoy solo en la vía Recorro media ciudad envuelto en melancolía No quiero pensar en ti ni desocar margaritas Mi vuelo viene perdiendo altura, yo no me rindo cabeza dura Mi récord cero en amor y media cama vacía De vuelta la tristeza al hombro, fantasía herida De vuelta con la cara larga y las manos vacías Y voy perciéndome por las calles Si no es contigo no son iguales Y presiento que ya nunca más lo será Y presiento que ya nunca más lo será Fue mi media mitad Un sabor conocido Que me dio mucho más Que quitar su vestido Se encargó de prender la luz Para ver mi alma Y se enamoró Como en los cuentos de hadas Fue mi media mitad Y yo solo su amigo Hoy me cuesta pensar Que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol Sobre su ventana Hoy me duele su adiós Justo cuando mi corazón Decide atraparla Y se me fue su amor Como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol Tan solo lluvia cae Sobre mi ventana Y pesa más o adiós Que si llevará el mundo Sobre mis espaldas Como explicarle Que también yo la amaba Mirándote a los ojos Yo sé que eres diferente Y sé que te pareces mucho A lo que yo sueño Ay amor Lo que te digo es verdad Yo no hablo por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño Esa brisa que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos yo les hablo de ti Que a mis oídos Voltean tus palabras Y en las calles Cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Que últimamente pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que de pensar en ti yo me sonrío En las calles cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Tú me haces falta Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De no vivir Tú me haces falta Es el momento en que di contigo Tú me haces falta Te falta amor Te prometí Y nunca te prometí Y nunca te prometí eternidad Pero que si volvía Sería amor de verdad Y te extrañé Lo admito Y me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches Sin ti las noches Son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Pero vivir Pero vivir Tú me haces falta Desde el momento en que di contigo Tú me haces falta No hay duda Que nuestro amor Es tan grande Como el mar En tus labios rojos Solo hay dulzura Y un camino A la felicidad Entre paredes Desplazadas Un sueño Que no quisiera Nunca despertar La magia La magia de tus besos Me tienen como un loco Me tienen como un tonto Que ya no sé qué hacer La magia de tus besos Son mi único tesoro Es lo que más adoro No te voy a perder Sonido En dos amores Tengo el alma encadenada En dos pasiones Tengo al corazón Con cautivo En dos misiones Perdido Unido En dos te quiero Sin saber A cual amor Le soy sincero Viviendo Un solo sueño Diariamente En dos partes En dos amores Voy perdido Perdóname Pero no sé qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud Que no sabes de quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tú Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón Bueno enreda Tengo en dos cariño Con la mente Con la mente divagando En dos sentidos Con el alma recorriendo Dos caminos Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo Sin rumbo En dos amores Voy perdido Perdóname Pero no sé qué hacer Si estoy con ella Quiero estar contigo Si estoy contigo Ella la quiero ver Vivo atrapado En dos amores Con la inquietud De no saber de quién Queriendo a veces Que no me abandone Queriendo a veces A las dos perder Y siempre vuelves tú Ella y tú Ella y tú Y luego tú Y luego ella Y el corazón Bueno enreda Mezclando en vivo Alex Ferreira Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien Me seque tus labios Por dentro y por fuera No habrá quien Desnude mi nombre Una tarde cualquiera Hasta que me olvides Tanto que No es esta mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a intentarlo No habrá quien Desnude mi boca Como tu sonrisa Y voy a rodar Y voy a rodar Como la Y me entra En la llovita Hasta que me olvides Tanto que No es esta mañana Ni después Hasta que me olvides Voy a amarte Tanto y tanto Como fuego Entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides Y me rompen mil palazos Continuar mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Alex Ferreira Un corazón Desesperado El alma Rota en mil pedazos El orgullo Y la confianza De tu lado Amor Buscándote En el horizonte Siguiendote Como una sola Aferrándome A tu nombre Como un náufrago No tengo remedio Ya Me tienes Sin defenso Por Dios No me ignores más Déjame darte un beso Apiádate de mí No seas así Cualquiera puede cometer Algún error Algún desliza Alguna vez Apiádate de mí Quítame ya Este castigo Injusto Por demás Mira que muero De las ganas Por volver Mezclando en vivo Alex Ferreira Toma el teléfono y llama Si un día de estos Te da por volver Yo acudiré como siempre Al lugar que prefieras Tal vez un cuarto de hotel Con vista al pasado Ahora que tu piel Vuelva a sentir el calor Que guardé con los ojos Toma el teléfono y llama Si un día la lluvia Te habla de mí De esos momentos intensos De amor desatados Cuando no puedas dormir Pensando en las cosas Pensando en las cosas Que has vuelto a sentir Toma el teléfono y llama Y rega tu rato Y haremos el amor Sin condiciones Haremos el amor A media luz Haremos el amor A manos llenas Un solo corazón Se oirá latir Haremos el amor Enamorados Haremos el amor De norte azul Haremos el amor Apasionados Como solo tú y yo Sabemos Hacer el amor Mezclando en vivo Alex Ferreiras Te siento Te quiero Te amo Te extraño No puedo borrar La imagen Que a gusto Quise que pintaras En mi corazón Los días Avanzan muy lentos A causa de mi soledad No hay nada Que pueda lograr Que yo sueñe Con otra ilusión Renuncio a tu olvido Renuncio a perderte Renuncio a dejar Este amor A la suerte Renuncio a vivir Esta vida vacía Renuncio al dolor De la melancolía Renuncio a tener Que besar otros labios Porque de los tuyos Sigo enamorado Renuncio a tener Que intentar olvidarte Mientras más lo intento Más quiero besarte Yo soy fuerte Pero ya no aguanto Con el peso De tu ausencia Este adiós Me tiene destrozado Solo quiero Que tú vuelvas Alex Ferreira Esta tarde Vengo triste Y tengo que decirte Que tu mejor amiga Estaba en mis brazos Sus ojos me llamaban Pidiendo mis caricias Su cuerpo me rogaba Que le dieran vida Que a mí del fruto prohibido Dejando el vestido Guardado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue vos Durante un minuto Mi mente lloraba Tu esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me había volado a tu lado Y mis ojos decían No lo volveré a hacer más Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Siempre que me he mirado a los ojos Y cogido por manos No me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No lo he inventado yo Sus besos no me permitieron Repetir tu nombre Y el suyo sí Por eso cuando la abrazada Me acordé de ti Comí del fruto prohibido Dejando el vestido Guardado de nuestra inconsciencia Mi cuerpo fue gozo Durante un minuto Mi mente lloraba Tu esencia No lo volveré a hacer más No lo volveré a hacer más Pues me había volado a tu lado Y mis ojos decían Cansados Que eras tú Que eras tú Que siempre serás tú Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Siempre que me ha mirado a los ojos Y cogido por manos Yo me he dejado llevar por mi cuerpo Y me he comportado como un ser humano Lo siento mucho La vida es así No la he inventado yo Alex Ferreiras ¡Uy! Mirando cosas viejas Hallé un poema En una servilleta Casi borrado Eran solo unas líneas Eran mil letras Estaba dedicado A la mujer A la mujer Que amo Los versos eran tristes Y mal logrados Pero eran un reflejo De aquellos años Los años más terribles Que me han pasado Y mientras los leía Y mientras los leía Me ahogaba el llanto No me acostumbro No No me acostumbro Todavía al acostarme La recuerdo Y al despertar El amor Tiemblo de miedo Al descubrir Que solo estaba En mis sueños No me acostumbro No No me acostumbro Hice mil cosas Para comenzar De nuevo Dejé de preguntar Amigos en común Pero me siento Que estoy preso En aquel tiempo Mirando cosas viejas Como te hago entender Que a nadie extraño Más que nada Me hace falta Más que tu presencia Que nada me lastima Como lo hace tu ausencia Como te hago entender Que a nadie extraño Más Como te hago entender Que mi vida sin ti Es solamente tiempo Que pasa sin ti Como te hago entender Que me faltas Como el aire Como el agua Para vivir Como te hago entender Este sabor amargo Sabor de derrota Que crece en mi boca Cuando tú no estás Como te hago entender ¿Y qué más puedo hacer Para complacerte Para complacerte Con todo lo que te digo No logro convencerte Te canto esta canción Que no sabes De la situación Chicadito Como te hago entender Como te hago entender Este sabor amargo Que crece en mi boca Ese vicio de ti Que no puedo romper Como te hago entender ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Que estoy entregado a ti cuerpo entero Y no te logro convencer ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? ¿Por qué no dejas que beses tus labios Y que mi delirio Te embriague de amor ¿Cómo te hago entender? ¿Cómo te hago entender? Quiereme y verás, quiero quererme, te gritas, nunca te arrepentirás Me recordará cuando despierte y me extrañará al no tenerme Me sentirá en sus brazos y llenará el espacio con los detalles míos Que él hacía soñar, acariciar su piel es una aventura En su mirar no ves que hay una duda Es mía porque sientes que me ha querido siempre Sabía que era yo antes de llegar ¿A dónde irás sin mí? Si cada paso que dio, lo dio por mí ¿A dónde irás sin mí? No ves que he sido yo quien le enseñó a sentir ¿A dónde irás sin mí? Cuando despierte y no me vea de madrugada Y yo, ¿a dónde iré? Sin ella no soy nada Alex Ferreira No falla mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esta vitamina que de pronto me domina Si te tengo, no te noto, si te quedo así Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque estoy fatal Porque me siento fuera Porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada, sin el mundo de mí También los hombres lloran Ahora, voy a fútbol, no lo veo Abro un libro y no lo leo Como poco, bebo mucho, no puedo dormir Soy una cabeza hueca Muñeco sin muñeca Un espeje que desaspiré cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora, no estás aquí Ven en el sentido junto a mí Sin nada, no sé qué hacer Y va cambiando por momentos Mi ser Hasta volverme Nada Los ruidos en la calle Los pasos que se acercan Alguien llama Alguien llama A la puerta Voy a ver quién es Eres tú No me lo creo No te quedes Fuera, pasa Ten las llaves De mi casa No te llegas de aquí Nada, nada sin ti Te necesito Te necesito más cada día No puedo olvidarte Y tú no estás aquí Nada, nada sin ti Si no te tengo a mi lado No puedo vivir No sé que nadie como él te enamoró Aunque otros te hayan dado más amor Y sé que si pudieras Tratarías De olvidarlo Y quieto con tu pobre corazón Que llega y se va con un ladrón Y a veces te enloquece Hasta el delirio Pero algo debió haber en su interior Será por eso que se conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Tú sigues enamorada de él Que te enrolle y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelve a esconder Es que dices que tu amor no se merece Intentas ocultarlo y ya no puedes El que piensas que te engaña y que te mute El que buscas en tus noches de locura Quien te llena de caricias de ternura Quien te lleva con un beso hasta la luna Y vuelas alto en sus brazos Tan alto Pero algo debe haber en su interior Será por eso que se conquistó Será algo bueno al fin y al cabo Tú sigues enamorada de él Que te enrolle y que te envuelve Y hace de tu vida lo que quiere Y aunque no lo comprendas Siempre vuelves con él Porque le di algo más Por eso está conmigo Contigo Contigo aprendió de la piel Conmigo se sintió mujer Tú despertaste en su cuerpo vacío Yo le enseñé a descubrir el amor Lo tuyo fue algo tan personal Fue recibir pero muy poco dar Lo mío fue romper aquel esquema Darle un sitio como compañera Dime ahora que buscaste ella Si tu tiempo ya pasó Si ella merece algo mejor Que le de fuerza ese cariño Que la comprenda como yo Por eso hoy está conmigo Porque le di algo más Una razón para vivir Una esperanza al despertar Le llenaba aquel vacío Esa huella de tu adiós Le puse alas a sus sueños Y abrigué su corazón Por eso ella está conmigo ¿Qué más te puedo decir? Tú mi día es para ti Tú mi día es para ti Yo solo pido para ella Pues quiero que sea feliz Álex Ferreira Ella está dispuesta Ella está dispuesta A verme donde sea A cambiar su vida Si se lo pidiera Si se lo pidiera Es capaz de todo Por robarse un beso Por una caricia Y por más que eso ¡Canta! 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 El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el bar en calma Que de puta raza Con mi timidez Cuando la encontraré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgué Todo en casa es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso De este amor Desenfrenado es Y ella es Mi vida Por siempre Yo soy para ella Un jardín prohibido Sabe bien mi historia Yo nunca le he mentido Se me parte el alma Cuando a veces llora Y sueña despierta Que ella es mi señora ¡Y dice! ¡Canta! ¡Canta! El amor que duele Cuando no se tiene cerca de la piel Como el mar en calma Que de puta raza Con mi timidez Cuando la encontraré Yo supe Que era la mujer Que había esperado Siempre es El amor que un día soñé Yo por ella lucharé Aunque me cueste el alma Aunque arriesgue todo En casa es La pasión hecha mujer Lo que yo esperaba La razón Cediendo al paso Este amor desenfrenado es Y ella es Quiero escucharlo Y ella es Por siempre ¡Eso es! ¡Ja, ja, ja! Mezclando en vivo Alex Ferreira Dices que no tengo agallas Que soy un payaso Que le doy de todo Que estoy atrapado Y que ya ha cambiado Mi forma de ser Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Por más que llores Que ruegues No pienso romper Mi atadura Esa mujer Que te ofendes Tan fácil Limpió mis heridas Volvió a levantarme Del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer Que tú llamas Infame Merece respeto Por ser debutante En el hecho Que tú abandonaste Música Dices que te arrepentiste Que ya lo pensaste Que no eres la misma Que sin mí lloraste Y que aún mereces Todo mi querer Música Música Déjame solo vivir Esta vida Que sabía ternura Música Por más que llores Que ruegues No pienso Romper mi atadura Música Música Esa mujer Que tú ofendes Música 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 Soy el hombre que muere contigo amor Yo si te amo y vivo por ti Mi linda querida Cuando rozé tus labios por primera vez Cambiaste mi vida por completo Contigo aprendí a amar y mucho más Sé demasiado, demasiado amor Cuando me dijiste ámame No me olvidaré jamás De todo lo que vivimos allá En aquel lugar, amor Volverás, volverás Yo sé que volverás Me cuesta vivir sin ti Siento que tienes mi otra mitad ¿Por qué pelear? Y por qué discutir No sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar El precio de tu ausencia, amor Me vuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Haciendo mi ropa al pensar Ya vaciamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Comprendo que fallé Burle todos tus encantos Burle todos tus encantos Y hoy me encuentro destrozado Te marchaste y hoy no sé de ti Cuánto daño hice a nuestro amor Pero sé que tengo que pagar Con el precio de tu ausencia, amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Yo mi ropa al pensar Cuando hacíamos el amor Un derroche de caricias y besos En el juego en nuestra habitación Te extraño mi amor Me envuelve la soledad Me mata la soledad Al saber que en mis momentos Vida mía no estarás Me envuelve la soledad Me mata la soledad Pero me envuelve la soledad Me mata la soledad Sin ti Tú con él El tiempo corre Yo te espero Pero tú con él Ya no recuerda Ya no recuerdas Mis locuras Ni el amor aquel Estar tranquila Lo mereces Siempre fuiste bien Tú con él No me sorprende Sospechaba Terminar así Yo solamente fui Escucha para hacerle fe Que tú podías Si querías Vivir sin tu amor Perdóname No me di cuenta De ese juego Y me enamoré Después fue tarde No podía Ya volver A trará Y te quería Cada día más y más Mezclando en vivo Alex Ferreiras Tú Cada vez que te he visto llegar Al ver que no te ibas a quedar Decidí toti que nunca más 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 Nuevamente Estúpido Probé De ese dulce Amargo Cuando sé Lo que siento Cuando tú Te vas Tú En tu mano Está mi corazón Lo dejas caer Sin compasión Miras con desprecio Tanto amor Y Creo que Bastante Soporte Acabes La locura De una vez No vuelvas Nunca más Aquí Una vez Más Aquí Curando Las herridas De ese amor Me quedaré Aquí Llorando Nuevamente Este dolor Va cayendo La noche Dentamente Coloreando La existencia De repente Al inicio De los grillos En concierto Mientras crece Sobre mí La sombra El tiempo Caminando Hasta jugar Esperanzado De que hoy pueda Yo amanecer A tu lado Y al llegar Hasta tu puerta Sin tocar La una nota En que me dices Que no estás Y no estás Otra noche En que voy a estar Sin ti Otro día En que te escondes Tú De mí Si no quieres De una vez Estar conmigo No me engañes Ni me prometas Cariño Sacó lápiz Y papel De mi Bolsillo Pero el lápiz Va fallando Que fastidio Y al dejar El mensaje Bajo tu puerta De solteza Me llevé Estaba abierta Y allá está más En ropa De cama Sobre sus piernas Besándolo Estaciada Al mirarme Yo de noche Sonrojada No pudimos decir No se amas Nada Solo tuve que callar Y darme vuelta De trozado Y tambaleante Hasta la puerta Mira Que irónica Es la vida O me deseas Con la misma intensidad Con que rodábamos Amándonos En la yerba Cuando yo apenas Comenzaba La universidad Tú me decías No sé cómo Pero por dónde Tú he de lograr Tener dinero Viajes Lujos Y un carro Para vaciar Y te encontraste La opulencia En ese hombre Que te da Lo que deseas Más No llena Lo que yo Sí sé llenar El es el que te brinda Estabilidad Económica Y siempre te complace En tus caprichos Materiales Y yo que he saboreado Cada pliegue De tu intimidad Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido Este amor Que crece Bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero El perro No puede llenar Mira que irrónica Es la vida Hoy nuevamente Juntos Aquí en el mismo motel Donde rompimos Beso a beso La inocencia Donde la cama Se empapó De tu niñez Tus ambiciones Finos Vinos Y restaurante Mis ilusiones Subir alto Y alcanzar Lo que soñé Es evidencia Progresado Ahora vuelves A cartel Mas tu riqueza No ha llenado El vacío Que dejé Soy eterno fuego Tu fantasía Soy el que motiva Tus escapes Cada día Esto es un peligro Pero es divino Y es que en el peligro Está el sabor De lo prohibido De este amor Que crece Bajo la necesidad De saciar Lo que el dinero No puede llenar Uno se cura Yo te juro Amigo mío Que uno se cura Uno llora Y se lamenta Una rabia De impotencia Se más trata De existencia Que hasta pierde la cabeza Pero después Se cura Tú no se cura Aquí donde me ves Una vez tuve un amor Que era mi vida Así como me ves Yo la tuve que olvidar Con el alma Ya trizas Y ahora siento que Con el tiempo El corazón Cierra sus heridas Cuando un amor Dice adiós Pues que el mundo Se acabó Uno se cura Yo tengo Un amigo mío Que uno se cura Uno cae Y se lastima Se destruye Y se calcina Se deprime Y se aniquila Se atormenta Sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro Amigo mío Que uno se cura Uno llora Y se lamenta Una rabia De impotencia Se más trata De existencia Y hasta pierde La cabeza Pero después Te cura Uno se cura Así como yo estoy Tranquilo y sin temor También sufría Le tuve tanto amor Y ella me abandonó Y se reía Y ahora estoy Y ahora estoy mejor Me pude Liberar De esa agonía El dolor Ya se calmó Y el recuerdo Se espumó Uno se cura Yo tengo Un amigo mío Que uno se cura Uno cae Y se lastima Se destruye Y se calcina Se deprime Se atormenta Sin medida Pero se cura Uno se cura Te aseguro Amigo mío Que uno se cura Uno llora Y se lamenta Una rabia De impotencia Se maltrata De existencia Y hasta pierde La cabeza Pero después Te cura Uno se cura Me curé Uno se cura Te aseguro Amigo mío Uno se cura Con el tiempo Caballero Se quitan las amarguras Uno se cura Uno se cura Te aseguro Amigo mío Uno se cura Uno cae Y se lastima Pero se cura ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí, sí! ¡Eh! ¡Eh! Mezclando en vivo Alex Ferreira Mezclando en vivo Este mix de salsa Volumen 1 El aplauso Un aplauso Un aplauso Un aplauso De acá ¡Mezclando en vivo! Quiero Quiero De manera personal Quiero dedicarle Este mix de salsa A Leo Ferreira Ese hombre Ese hombre no sabe Pero cada vez que se veía Uno se pesita Los primeros de semana Era invulcándole A este chapaquito Fila de baila Fila de música Porque baila de décadas Que no se bosee Que salsa Que tipo de otro Así que a mi padre Donando Ferreira Que está por allí Te lo dedicaré Porque vuelves A meterte en mi pensamiento A acabar con la poca Fue que me queda Para vivir Es que tú lo sabes Para qué sirven Los sentimientos De otra persona Tú no sabes Que es